Si van a hacer algo, más vale que le den vidilla. El tiempo ya es un lujo que no se pueden permitir. Midio fatal llega a destiempo. Fácil para el árbitro. El Madrid se ha complicado la vida. Un partido que ya estaba a punto de acabarse. Un partido que ya estaba a punto de acabarse. ¿Cómo se puede fallar eso? Bueno, oportunidades como estas son las que no se pueden perder. Fallar un penalti es un desastre. Menudo repertorio tiene este chaval. No es capaz de hacerse con el balón. Ha conseguido despejar la bola. Todo sigue igual después de los primeros 90 minutos. Así que nos vamos al tiempo extra. Bueno, ha sido un espectáculo de antifútbol. Ha sido un bochorno lo que hemos visto. Con ambos equipos completamente cerrados a la espera de que sonara el partido final. Este a mí no me gusta, ¿eh? Sigue el empate entre ambos equipos. Todo todavía por decidir. Y la prórroga a la vuelta de la esquina. ¡Vamos! 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 30 minutos tremendamente igualados. Vamos a ver quién es capaz de decantar la balanza en estos 30 añadidos. El partido se les fue a la prórroga de la forma más cruel posible. Recibiendo un gol en los últimos minutos del tiempo reglamentario. ¿Podrán sobreponerse ahora y adelantarse en el marcador? Viera. Pasan a la alternativa. Optan por retrasar esa pelota. ¡Balón templado! ¡Ahí busca hacer daño! Llega más solo que la una. Se hace con ella. La controla Scholes. Forzaron un nuevo saque de banda. El balón fue hacia el área. ¡Aparece el corte! ¡Ahí viene el tiro! Sin riesgo para el portero. En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado. Pero para marcarle en esa distancia, el golpeo tiene que ser perfecto. ¡Hace falta una jugada de tiralíneas! ¡Oportunidad de remate! ¡Prueba el disparo! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Y de esta manera, llegamos al final de la primera mitad de la prórroga. ¿Es posible que este estilo nos afecte algún final inesperado? Creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes. El último cartucho. Solo un cuarto de hora más para ver quién tiene más fuerza y quién aguanta mejor la presión. La suerte hará el resto. ¡Cray! ¡Oh, vaya golazo! ¡Se ha hecho esperar! ¡Puede ser definitivo! ¡Es imposible colocarla mejor! Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota. Perfecta medición de los tiempos y precisión. Sobre todo precisión en un disparo impecable. ¡Y consigue su segundo chicharrito! ¡Tienen un gol de ventaja! Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acuda el rejate de su equipo cuando mal lo necesita. Un goleador es esto. Un goleador es esto. ¡Parece! ¡Vaya entradita! ¡Viera! ¡Kid! ¡Ya estoy viendo el disparo! El objetivo es sencillo, defender el resultado a muerte Intenta quitársela de encima La controla y tiene espacio Van a subir todos al remate en esta ocasión Dentro al balón, el árbitro deja seguir Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones ¡Cristiano! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Por qué poco! El árbitro acaba de pitar el final Ya no habrá dudas de la capacidad de reacción de este equipo Mantuvieron la cabeza fría y tienen el premio ¡Coméntanos cómo has visto el partido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!